Una zanja de una obra de agua y drenaje de Monterrey fue la culpable de que la caja de un trailer quedara volcada, de manera lateral, en la avenida Revolución en Monterrey. Poco antes de la medianoche ocurrió el percance, cuando la pesada unidad trató de tomar la lateral de la avenida Morón Espriato, a la altura de la colonia Buenos Aires. Elementos de tránsito de Monterrey y protección civil abanderaron la zona mientras una grúa realizaba las maniobras para sacar la caja de la zanja. No se reportaron personas lesionadas por el accidente.